Esto es nuevo. Voodoo. Voodoo. Acuérdense que la W suena como V. Voodoo. Das is. Orange. 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 Das is. Buta. 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 Chocolate. 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 Café. 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 Té. Tea. Ah, tea. Tea. Gemuse. 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 Con u, eh. No con iu. Gemuse. 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 Aya. 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 Esta es nueva, pero está fácil. Tomaten. Ah, tomaten. 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 ¿Estás bien? Hola. No. Saft. Orange saft. Orange saft. Orange saft. Ah, pensé que era así. Jugo de naranja. No, jugo de naranja. Orange saft. Orange. Aquí tenemos crema. Saane. 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 Hackfleisch. 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 Carne molida. Exacto. Carne molida. Fleisch, sin el hack, es carne. En general, Fleisch. Y hackfleisch, carne molida. Wurst es salami. Wurst. Longaniza. ¿Lo es salami? ¿No es salchicha? No, salchicha es Wurst. No, es salami. Ah, Wurst. Es parecido a la salchicha, como están rebanadas. Ah, ok, ok. A ver, déjame. Sí, porque longaniza no es lo que sea. Sí, sí es longaniza, porque cuando le quitan la mesa para cocinarla, sale así y se despedaza. Ahí está. Los que no cocinamos. Por eso es que la longaniza no es así, el salami sí. Exacto. La longaniza no es como carne molida, es solamente carne molida dentro de la tripa del cerdo, que es lo único que es, pero el salami es como si fuera un preparado como tipo jamón. Aquí me dice como salchicha. En la traducción aparece como salchicha. Exacto, eso te iba a decir. Ajá, es que por eso le preguntaba, porque ayer la busqué y me parecía que era salchicha. No, pero eso es Wurst. Es que para ellos no hay como diferencia. No, es una salchicha enchilada, rojiza, no sé. Es una salchicha especial. La traducción que yo encuentro es embutido, y embutido pues incluye la salchicha y la misa. Sí, el salami también es embutido. Ajá, todos los embutidos. Imaginemos qué es lo que ustedes quieren. Ajá, es que es la salchicha alemana. La misa no es embutido. A ver, ¿cómo se dice salami? Salami. Chistorra. ¿Así se dice salami? Es que chistorra sí le decimos a la longaniza, ¿no? Aquí también, aquí. No. No, esta es argentina. ¿Y es diferente? Sí, es más delgadita y más delgadita. Bueno, como dicen ellos, ya busqué salami y salami en alemán se dice salami. Di salami. Sí. Es inglés el término, ¿no? Sí, es longaniza. Entonces, pues, creo que sí es longaniza, ¿sí? Porque salami se dice salami. Di salami. Sí, es longaniza. Ya. Good. Nada más que lo cortaron así. No, porque el chorizo viene en bolitas. Sí, 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 sí. Y ahí pasas y... Va a ser otro tipo de longaniza. O sea, alemán. Sí, exacto. Sí, que déjame ya, punto. Algún animal... Longaniza alemana y ya. A caballo, una cosa así. Ok. Y por último... Es que una cosa es longaniza y otra cosa es chorizo. Zucca. Luego hacemos un debate de longaniza o chorizo. Zucca. 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 Azucca. Y... Ol. 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 Acuérdense que esta O con un laut es la boca en O, pero digo una E. O. O. Ya con la L. Ol. 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 Este es el... Pero a lo mejor con el iniciado, un liveo tremendo, pero parece... Fragen. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Vamos a preguntarnos entonces cuánto cuestan las cosas. Tenemos dos formas de hacerlo. Así pregunto ¿Cuánto cuestan 100 gramos de queso? Para cuando haya gramos ¿Cuánto cuestan 100 gramos de queso? Y ya digo ¿Cuánto cuestan 100 gramos de queso? 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 Porque estoy preguntando por una unidad ¿Cuánto cuestan 100 gramos de queso? ¿Cómo respondería? ¿Un kilo de queso? ¿Un kilo de queso? ¿Costan 100 gramos de queso? ¿Ostan 100 gramos de queso? ¿Si? ¿Oigo 990 gramos de queso? ¿Que no? Aquí está abajo otra vez La manera de preguntar Y tenemos aquí algo de vocabulario Un kilogramo se dice ein kilogram. Ein kilogram. O solamente ein kilo. Ein kilo. Ein kilo. 100 gram. 100 gram. Ein fund. Ein fund. Si quiero medio kilo, eso es una libra. Ein fund. Ein fund. Ein litre. Ein litre. Ein litre. Ein litre. Eine flashe Zacht. Eine flashe Zacht. Eine flashe Zacht. Eine flashe Zacht. Eso es? Una flashe, botella. Una bolsa de una botella de botella de de jugo una botella de jugo una bolsa de te unaCheck unamlada una bolsa de te una dosa de tomate una lata de de tomates una lata de tomates una beija Zane Aine veja Zane Ya Un bote Un bote de crema Vaso Un vaso de crema Veja Zane Ya mandaron fotos de que es la longa Ok Y entonces aquí tenemos que Podemos usar Vas costed o Pero el verbo siempre en singular Siempre va a ser costed Por ejemplo para preguntar por un kilo De naranja puedo decir Vas costed un kilo oranje O puedo preguntar Wie viel Wie viel costed Un kilo oranje Wie viel Wie viel Wie viel Wie viel Wie viel Wie viel Costed Wie viel Costed Ein kilo oranje Wie viel Costed Wie viel Costed Ein kilo oranje Costed Zwei Zwei euro Cunzig Cunzig Ja Zwei euro Cunzig Cunzig Zwei euro Cunzig Cunzig Ja Toll Ahora para plurales Lo único que cambias el verbo En vez de costed Va a ser kosten Por ejemplo para pedir Este Seis huevos Vas costen Sex Aya Vas costen Aya Vas costen Vas costen Sex Aya Sex Aya Wie viel Costed Vas costen Aya Wie viel Costed Sex Aya ¿Cómo responde Sex Aya Sechs Aya Costen Ein euro Ein euro Neunundachtig Neunundachtig Ja Ein euro Neunundachtig Neunundachtig Ja Achtig Super Einfach Oder Kompliziert Einfach Kompliziert Oh Einfach Entschuldigung Einfach Ya estás de acuerdo Con que Einfach Ja Muy bien Esto vamos a hacer Entonces Pero a ver Antes de irnos A las rooms Voy a preguntarle A algunos A ver si Quiero Rápido Me podría decir Que era Flash Pacum Un Doce Flash Una botella de jugo Botella Pacum Paquete O bolsa Doce Lata Plata Ya Veja Vaso Vaso de crema Ya Ok Ah Dice Muy bien César Pregúntale a Mayra Por algún producto Mayra Wie viel kostet Wie viel Wie viel Wie viel kostet Ein No Como dirá Einhundert Ramm Schokolade Ah Entonces Si vas a preguntar Por gramos Sería Wie viel kosten En plural Ah ok Wie viel kosten Einhundert Ramm Schokolade Mayra 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 Wow Creo que no está Puedes contestarle Aranza Sí Pero podría repetir La pregunta Mejor Ya César Wie viel Kosten Einhundert Gramm Schokolade Einhundert Gramm De Se dice De No Einhundert Gramm Schokolade Ah Ok 100 Gramm Schokolade Kosten Neun Un Neun Un Acht Y ahí Digo Oigo Cent Porque ya no es ni un euro Ah Sí Cent Danke Ya Ah El verbo Lo único que cambia es el verbo Costet Es para preguntar por algo singular Por ejemplo Una botella Un kilo Un paquete Una lata Un vaso Y costen El verbo El verbo se confuga en plural Costen Para ellos Para pedir algo en plural Por ejemplo 100 gramos 200 Para pedir gramos Estamos hablando en plural O para pedir más de una unidad Como 6 huevos 3 kilos 10 naranjas ¿Sí? ¿Se entiende? Disculpe ¿Qué es Lo de 2 euros Con 45 Y lo de 1 euro Con 45 ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cómo? ¿Dónde están? Es mantequilla La de 1 por de 5 Mantequilla Y queso ¿Qué es eso? Buta Esto es buta Y queso Y esto de aquí es Que Que ese Que ese Gracias Entonces Vas Y Vivil ¿Es lo mismo? Sí No cambia Fíjense Vas Y Vifil No cambia Lo que cambia es el verbo Si voy a preguntar por algo singular Costet Y si voy a preguntar por algo plural Costen Ok ¿Y el verbo es así? Una u otra Sí Depende de lo que vayas a preguntar Lo que Lo único que te va a cambiar es el verbo Ok Maiga Sí ¿Alguna otra duda? No En el faje Muy bien A ver Dos más Arantza Brito ¿Puedes preguntarle por algún producto? A José Luis Sí Sí maestro ¿Vas costes Ein kilo Succa? Ein kilo Succa Costet Noin Un Sipsic Noin Un Sipsic Ego O Cent ¿No? Cent Noin Un Sipsic Cent Ya Geno Muy bien Dos más así Así que fue rápido Hugo Sí Pregunta por favor Por algún producto A Elizabeth Ok Elizabeth ¿Vas coste Ein My Lieblings Essen? ¿Qué significa My Lieblings Essen? Mi comida favorita Mi comida favorita Mi comida favorita Mi comida favorita Ya ¿Dónde está la gente? Ok Viendo las imágenes Tienen cuatro imágenes O sea que una Una para cada una Porque ya la ayudaron aquí Esta es Su house En su casa Su house Su house Oda Que otra Pero es Que otra De las imágenes Está en Está en su casa Drei 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 In Restaurant In Restaurant Drei 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 Sí, aquí como que vemos Un contexto más juvenil Entonces, es una cafetería Como de escuela Universitaria Sí, esa es de Drei 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 Sí, estaba en el vocabulario del Quizlet Mensa Comedor universitario es como la traducción Mensa Ok Y estas preposiciones son de memoria, chicos Son como el El at y el in del inglés No hay una explicación Se dice at home Se dice in the cafeteria Se dice at the library Hay que memorizarlo Para decir en la casa To house To house To house Para decir en el restaurant In restaurant Tratan de dar la pronunciación francesa Así que ya no van a tener problema con eso la mayoría In restaurant Y la palabra la tomaron del francés In restaurant In the mesa In the mesa In the mesa Aquí dice en el comedor In the mesa Es nada más vocabular ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que comen o beben las personas Exacto Que comen o beben las personas Júrense Un Crúsen Sí Ok Ok Vamos a escuchar cuatro conversaciones Tienen solamente dos opciones Hay que pongan atención a que si la persona decide comer Repitan Para el vocabulario Steak Un sal Un sal Un sal Un sal Espagueti Un tomaten Sose Espagueti Un tomaten Tomaten Sose Hengen Un pomes Hengen Un pomes Pizza Pizza Aquí acuérdense que la Z es como Tese Pizza 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 Wasser Un Wein Wasser Wasser Wein Cola Un Wasser Cola Un Wasser Fisch Un gemüse Sose Un gemüse Sose Sal 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 Ya Comprende todo el vocabulario Ya Ya Gemüse Sose A ver Ustedes ¿Saben? Sopa de verduras Sopa de verduras Ya Sopa de verduras Un tomaten Sose Salsa de tomate Salsa de tomate Salsa de tomate Gracias Meat ¿Pongo los audios? ¿Feati? Ya Feati Ya Feati Mh, Olaf, Spaghetti mit Tomatensauce. Ähm, Sabine, ich... Ja, ja, du magst lieber Fleischsoce. Nein, Sabine, ich... Aber du weißt ja, Fleisch esse ich nicht. Ich, äh, Sabine, ich... Ich bin doch Vegetarierin. Sabine, ich liebe dich. Was? Ja, ja, ja. Y por qué ahí? Ella preocupada por la comida y el... Por el Spaghetti. Ajá. Ich liebe dich. Sabine, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ajá. Ok, vamos por... Viendete la novela. Segunda conversación. Zweig. Gespräch zwei. Sonan bien raros. Du, Mama, ich hab Durst. Na, dann trink doch. Nein, ich möchte aber kein Wasser. Ich möchte Cola. Leonie, du weißt genau. Lass sie doch. Warte, mein Schätzchen. Papa holt deine Cola. Danke, Papa. Vier. Haben Sie schon gewählt? Ja, also, Marianne, weißt du schon? Nein, Heiner. Mach du zuerst. Tja, ich nehme den Fisch. Einmal Forelle mit Salzkartoffeln? Genau. Sehr gerne. Und Sie? Ach, ich, tja, ich hab eigentlich gar keinen Hunger. Nimm doch was Kleines. Aber was? Möchten Sie vielleicht einen Salat? Salat? Nein, nicht so gern. Oder eine Gemüsesuppe? Eine Gemüsesuppe? Na schön. Eine Gemüsesuppe. Sehr gerne. Sehr gut oder noch einmal? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. See if I would... Ja, tienen todo? Ja. Ja. Eins. Spaghetti. Spaghetti. Und tomaten sauce. Und tomaten sauce. Und matten sauce. Matten sauce. Ja. No hay ninguna duda. Zwei. Ja. 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 Jungen. Und pommes. Papas. Papas fritas. Ajá. Ellos le dicen pommes a las papas fritas. A las de french fries. Las pommes. O sea, le dicen manzanas. Ajá. Ajá. Jai. Que no papas. Cola un vaso. Cola un vaso. Cola un vaso. Vasa. hola un vas ah si es cierto gracias José lo tomaron del pom de terre que es papa de ahí lo tomaron ya tienen una uno chicos ya pasan una uno yo recuerdo que necesité escuchar dos veces o tres veces creo el segundo audio aquí tenemos la conjugación del verbo es que es el verbo comer no estaba en las diapositivas creo que no lo escribo completo ¿qué quiere decir asmr? este búsquelo profe búsquelo en youtube profe se lo dejo de tarea no es nada malo no es nada malo no es nada malo no es nada malo y por eso no me dicen se lo hubieran recomendado se lo dejo de tarea pero al principio se siente raro es que va en gustos va en gustos cmr de todo tipo están chidos algunos los de lluvia están chidos los de gatitos los de lluvia están chidos ¿alguien se siente como yo? que no sabemos de qué están hablando no profe se lo dejo de tarea yo ahora estamos igual profe ok ok bueno lo voy vamos a hacer la vamos a hacer la tarea de una vez en el youtube ahí para que todos lo escuchemos póngalo para que lo escuchemos todos ok aquí está la conjugación del verbo es nada más se los pusieron para las tres primeras voy a anotar a los otros asmr uñas para que tengan por ahí el verbo comer este es irregular así que lo tienen que estudiar ahí está normal yo sí 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 El verbo comer, ¿verdad, hijo? Es el verbo comer aquí. Yo como, tú comes, él come, ella come. Nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen, usted come. Danke. Ya saben que lo padrísimo, a mí lo que me encanta del alemán es que aunque me tenga que aprender un verbo irregular, así como lo escribo, así se pronuncia. Eso a mí me encanta y siento que me quita mucho trabajo. Así es, ¿verdad? Como en el francés. Tal cual, tal cual se escribe. Sí, ¿no? En francés tienes que aprender dos cosas. Ah, pero en el francés. Se escribe B-U-E-I-E, pero se escribe, se dice B-U-E-I-E. Sí, B-U-E-I-E. ¿Fertig? ¿Listo para que cuándo? Fertig. Fertig. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio del mismo audio. Se me había pasado. Júgense no hay mal. Bueno, de por sí dice que escuches otra vez. Júgense no hay mal. ¿Vas es richtig? ¿Qué es correcto? ¿Vas es richtig? Closen Sie an. Hay que escuchar de nuevo las cuatro conversaciones y tacharlas que digan cosas verdaderas. ¿Me ayudas a leer la primera, por favor, Daira? Sabine y se llaman GERN FLEISH. 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 ¿Qué dices? Sabina, ¿le gusta? Uh-huh. ¿El pescado? No. Carne. Ah. ¿A Sabina le gusta comer? Ah, el comer, sí. Comer. Acuérdense que me gusta comer, se dice, ich esse gern. Ich esse gern. Y aquí como hablamos de ella, Sabina is gern. Ya. Osmara, zwei. Carlos Liebling Essen ist gern, 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 gern mit Pommes. Pommes. Ya, vas vedoite. Carlos, la comida favorita de Carlos es el pollo con papas fritas. Ah, lleno, muy bien. Ok. Muy bien. Bien, este, justo aquí salió lo que me preguntaron en el curso pasado. Y creo que luego, ya no sé si creo que no entraste cuando lo contesté, César. Cuando el nombre termina en ese, no se le agrega otra ese. Ah. Se queda, entonces. Se queda así y tú lo entiendes, porque adelante estás poniendo, si pones Liebling Essen, tú entiendes que te estás refiriendo a la comida favorita de Carlos. Contexto, entonces. Sí, exacto. No le puedes agregar, si un nombre acaba en ese como Carlos, ya no le agrega otra ese para hacer la posesión. Ah, va. Danke. Aquí está el ejemplo. La comida favorita de Carlos es pollo con papas. Sí, porque si no sería como algo muy largo. Carlos. Sí, sí. Sí. Mayra, tres. Leoni ha durst. Durst. ¿Qué significa? Leoni tiene... Durst. Es... Durst. Durst. Ich esige... Ich esige... Wasser. Tiene sed, ¿no? Leoni tiene sed, exacto. Durst es sed. Vanessa, ¿pier? La señora Gerner tiene hambre Tiene hambre, ya Aquí tienen sed, durst Un, hunger Hambre Entonces les vuelvo a colocar Los cuatro audios y Tachan si las afirmaciones Son correctas ¿Creative? 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 Schritt E E2 Gespräch 1 Mmm, Olaf Spaghetti mit Tomatensauce Sabine, ich... Ja, ja Du magst lieber Fleischsoce Nein, Sabine, ich... Aber du weißt ja Fleisch esse ich nicht Ich... Sabine, ich... Bin doch Vegetarierin Sabine, ich liebe dich Was? Gespräch 2 Na, schmeckt's, Carlo? Mhm Hähnchen mit Pommes, was? Ja Sieht lecker aus Mhm Ist das dein Lieblingsessen? Mhm Gibst du mir ein Pommes frites? Nein Na dann eben nicht Gespräch 3 Gespräch 3 Du, Mama Hm? Ich hab Durst Na dann trink doch Nein Ich möchte aber kein Wasser Ich möchte Cola Leonie, du weißt genau Ach lass sie doch Warte, mein Schätzchen Papa holt deine Cola Danke, Papa Gespräch 4 Haben sie schon gewählt? Ja, also... Marianne, weißt du schon? Nein, Heiner Mach du zuerst Tja Ich nehme den Fisch Einmal Forelle mit Salzkartoffeln? Genau Sehr gerne Und Sie? Ach Ich Tja Ich hab eigentlich gar keinen Hunger Nimm doch was Kleines Aber was? Möchten Sie vielleicht einen Salat? Salat? Nein Nicht so gern Oder eine Gemüsesuppe? Eine Gemüsesuppe? Na schön Eine Gemüsesuppe? Sehr gerne Okay Sabine is gern Fleisch Richtig oder nicht richtig? Nicht Nein Nicht richtig Nein Nicht richtig Nicht richtig Nein Nicht richtig Nein Nicht richtig Nein 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 Dijo lo del espagueti, no? Por eso Si Dijo que no come carne Ajá Que no come carne Que no come carne Que no come carne Que era vegetariana, dijo Ah, ya Ajá Que era vegetariana, exacto Oh, yeah Ya Carlos Liebling's ass Can you listen is hängen mit Pommes? Richtig Ja Richtig Richtig Recomienda toda la conversación Ja, richtig Ja, richtig Leonie hat Durst Ja 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 Richtig 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 Das ist richtig 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 Ok, estaba viendo sus mensajes y si hay a Paco en sí, sí, es verdad Es como dijo Rafa Es una fusión de palabras Ahí no aplica lo de poner primero el envoltorio y después el producto Ah, ya Richtig Muy bien Tiene buena lógica Jeje Ok Ok Oda Mañana vamos a hacer esta lectura y las lecturas como ya cada vez son más grandes Ja Y vamos a terminar con un video hoy Zait Te Fía 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 En esta página el ejercicio de arriba lo hacen por su cuenta consiste en hacer un alfabeto de vocabulario de esta unidad que es un montón Entonces también pueden buscar más vocabulario con completen con Levens Por ejemplo con B ¿Qué comida fruto existe con B? Ocho Rocha Brot Brot Oda Brot Brot Oda Brot Abad C Café 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 Con K Con K Chocolate No, eso es con S Es con S Cola Cola ¿A qué se me ocurrió? Cola Ok Y bueno Ahí la hacen por su cuenta ¿Sí? Va a haber obviamente letras como la W y la X donde no va a haber nada Ah, no? No hay No, con W Con W sí, perdón Con X e Y Acabamos de ver una con W Con W Con X e Y Con esas dos no hay Ok Vamos a ver este video ¿Qué es? ¿Quién es? Fía Un Fía Un Fía Un Fía Un Un Fía Fía ¿Qué fue? ¿Dú Vista? ¿Dú Vista? Con eso lo estoy diciendo ¿Estás ahí? ¿Dú Vista? Ya Y van a contestar Si ya están en la página Ich bin da 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 Opas Kartoffel Salat Was Was bedeutet Opas Kartoffel Salat Ensalada de Papa Ensalada de Papa La ensalada de Papa Mi abuelo Del abuelo Del abuelo Del abuelo De mi abuelo Del abuelo Así es Opa es abuelo Opa es Kartoffel Salat Muy bien Se me antojó Se me antojó Yo la he querido hacer Y nada más La estoy postergando Esta ensalada Hay que hacerlo De proyecto Ya No sería mala idea Si alguien se anima Le cambio el proyecto El proyecto va a ser De La unidad 4 Que es acerca de su casa Se los cambio Por la ensalada Se va a ver Mejor un sanduichito Luego yo lo hago Ok ok Vamos ahorita Vean el clip Del video Was braucht Frau Hagen Brauch Acuérdense que viene el verbo Brauchen Que Necesita La señora Hagen Ergänzen sie den Einkaufsbetel Complete la lista de compras Si se dan cuenta Hay algunas Hay números O hay Este Ingredientes Que Que nos hacen falta Vamos a completarlos Con el Con el video ¿Ya? Ya Ok Ojalá si se animen A hacer la receta Me gustaría Al menos verla En video De uno de mis alumnos Ya que no he tenido El tiempo de hacerla yo Hasta se las compro Me la mandan Lección 1 Guten Tag Mein Name Ha habido varias comidas Que he visto Con el método Que se me antojan mucho Es que tienen muchas verduras Entonces si Me dan ganas De saber cocinar Ya De cocinar sano ¿Están viendo el video? No No Lo estoy buscando Todavía ¿Se veis escucha? Ja 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 Heute machen wir Kartoffelsalat Opas Kartoffelsalat Das Ist Opas Rezept Und das Ist Opa Also Für Opas Kartoffelsalat Brauchen wir Zwei Kilo Salatkartoffeln Eine Salatgurke Eine Salatgurke Ein Glas saure Gurken Ein Bund Frühlingszwiebeln Ein Bund Frühlingszwiebeln Eine Knoblauchstee Ein Glas Mayonnaise Ein Glas Mayonnaise Ein Becher Joghurt Wasser Wasser Und Essig Salz Und Pfeffer Mmh Lecker Opas Kartoffelsalat Richtig Das ist Opas Kartoffelsalat Hey Opa Opa Tienen la receta Ja Ja Ok Super Das ist Opas Kartoffelsalat De T Ok Se acuerdan Que quiere decir Lecker Que dijo Lecker Lecker Was bedeutet lecker Es como Sabroso O sea Delicioso Ya Delicioso Lecker Zwei Kilo 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 Kartoffel Einen Salat Eine 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 Salat Gurke Salat Gurke Bueno, aquí ya Esto ya está Eine Noll 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 Eine Eine Noll 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 B Ein Becher Un Becher Un Becher Yogur Ein Becher Yogur Wasser 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 Und Es Und Salz Sal, 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 sal. Sal y pepe. 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 Ja. ¿Qué es pepe? Ok. Eine Frage. Ja, ¿qué es pepe? Pepe, pimienta. ¿Y es pepe? ¿Y es pepe? Vinagre. Vinagre, ¿no? Ja. Ok, si te estudiaste el Quizlet. Manuel, que te estaba diciendo los significados. Sí, es que yo no lo he visto. Te voy a dar un audio. Ok, les recuerdo que si se...